La orquesta es el ritmo y el sabor que le gusta a Marcinio Rocazón Y que va a cajar Y ese tema se lo voy a dedicar a toda la familia Delgado ¡Bienvenidos, oye! ¡Samos! ¡Marca! ¡Vamos! ¡Que baile la cabina! ¡Ahora sí! ¡Marca, maria, maria! ¡Marca, maria, 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 maria! ¡Ah! ¡Segrecito! ¡El famoso tenis! ¡Su esposa, la Capri! ¡Segrecito, la bella, quiero! ¡Amor, amor, amor! Otra vez estoy Dando tu retras Y viendo a cada rato Para el pisto Toda tu pistomanía Otra Señora llena Y dando tu retras La borrilla de las hijas del piso Y que venga el sabor ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!